Esquiela, 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 izquierda Una, dos, tres, cuatro, diez 幕, naranja Esquiela, 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 esquiela O sea, lo que venía a la mano ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Arriba! ¡Ven! ¡Ven! ¡De acá! ¡No se empuñen! ¡No se empuñen! ¡De acá! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dáamelo! ¡Dáamelo! ¡Llévalo caigo! ¡Ladlo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está listo! ¡Suscríbete! ¡Lleva, loco, lleva! ¡Lleva, loco! ¡Lleva, cabalos! ¡Lleva, cabalos! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva, loco! ¡Lleva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!